El 2021 fue declarado por la Asamblea General como el Año Internacional de las Frutas y Verduras para promover el aumento del consumo de estos grupos de alimentos, reducir el impacto medioambiental y fomentar los estilos de vida más saludables. El 2021 se ha declarado que es el Año Internacional de las Verduras y Frutas. Nosotros como programa de alimentación y nutrición les instamos a consumir las verduras y las frutas, aumentar su consumo, priorizar su consumo, principalmente en los niños que están en etapa de crecimiento y desarrollo. Ellos deberían consumir por lo menos de 3 a 5 verduras al día y lo mismo las frutas. Las frutas por lo menos, lo mínimo que se espera que consuman los niños son 3 frutas al día. Diferentes frutas, ¿para qué? Para que refuercen su sistema inmunológico y para que les ayude a crecer bien. A las madres, instarles también de que las preparaciones con verduras y frutas lo realicen de manera lo más sencilla posible, desinfectándolas, cuidando la inocuidad de estas para ofrecer a nuestros niños. Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 3 de cada 4 muertes en América Latina y el Caribe son causadas por enfermedades no transmisibles generadas por el sobrepeso y obesidad, tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Y el Departamento de Nutrición del CEDES, año a año, busca controlar las cifras de enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, creando conciencia en los más pequeños de la casa y también haciéndoles algunos controles sobre talla y peso para saber cuál es el estado en el que se encuentra esta población. Estos resultados nos han salido desalentadores puesto que somos el primer departamento con índices de sobrepeso y obesidad más altos en todo Bolivia. Entonces, nosotros como departamento estamos muy preocupados por esta situación, estamos instando a que mejoremos la alimentación de nuestros niños y la base fundamental son las verduras y las frutas, y también fomentar la actividad física. Con esos dos pilares vamos a disminuir esta incidencia en nuestro departamento. A nivel mundial, se están desarrollando estrategias nacionales para fomentar las dietas saludables y reducir la ingesta de los alimentos altos en grasa, azúcar, sal y calorías, que son los principales factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Por ello es importante fomentar el correcto consumo de frutas y verduras. Sí, generalmente todas las verduras y las frutas las recomendamos que consuman de forma natural y no exceder su consumo. Por eso es que debemos consumir de 3 hasta 5 unidades de frutas al día. Pueden ser diferentes frutas en el mejor de los casos, pueden ser naranja, plátano y una manzana al día, y preferiblemente consumir en su forma natural. ¿Qué quiere decir con su cáscara incluida? En el caso de las naranjas, cortarlas y consumirlas enteras, ¿no? Y no de esa manera solo los jugos. Los jugos solamente no nos brindan el valor nutritivo que queremos y tampoco nos brindan la fibra dietética. La fibra dietética es muy importante y se encuentra en la pulpa de las naranjas, de las mandarinas, y debemos consumirlos como frutas enteras. La fibra dietética es muy importante y se encuentra en la pulpa de las naranjas.